Me gustaría poder mostrarles este Filondrón Passing Airborne. Esta es una de las excelentes opciones para poder tener en tu colección de sombra. La razón es porque le gusta mucho lo que viene siendo las áreas donde tú lo llegues a colocar. Pero para llegar a tener los colores como los vemos aquí que tienen un poquito de lo que viene siendo verde claro. Es que le tienen que pegar algunos rayos de lo que es el sol. La razón es que no es exactamente de lo que es de sol directo. Ya que en sí es una planta que va a crecer muy adecuadamente si la colocamos en lo que viene siendo en las áreas donde le pegue lo que viene siendo poco el sol. El sustrato que se necesita para poder tenerlo adecuadamente es como si ustedes pudieran ver. En este momento tiene sustrato de coco. Lo que es el sustrato de coco podemos utilizarlo de dos maneras. El sustrato de polvo en lo que es triturado o el sustrato de coco lo que viene siendo cáscara o gruesa. Junto con ello también lo que viene siendo el tipo de riego que esta planta necesita es un riego pues casi cada cuatro días. La razón es que yo lo riego cada este tiempo porque tiene mucha humedad. Porque como no le pega tanto lo que viene siendo lo que es el sol directo. La tierra se va a permanecer un poco más húmeda que otras plantas. Por eso es que no queremos evitar lo que viene siendo una pudrición rápida y por esa razón es cada cuatro días. Adicional a esto yo la tengo debajo de otras plantas que tengan muchos más grandes porque se adecua mucho más. Esto me va a llegar a crecer en unos cinco o seis meses. Voy a tenerlo súper inmensamente si le coloco los abonos adecuados. El abono que yo le coloco lo que viene siendo a estas plantas de sombra es la cáscara de huevo. La cáscara de huevo ha funcionado súper excelente para todas estas plantas pero la que le coloco del modo de la cáscara de huevo triturado. La cáscara de huevo triturado simplemente lo coloco en una licuadora y lo puedo colocar de esa forma. La colocación también que le tengo que hacer del abono es cada 20 días. No se realiza muy seguido porque puedo llegar a quemar lo que viene siendo la raíz de la planta. Lo coloco solamente en la parte de arriba y cuando yo le voy a colocar sus riegos esto lo va a absorber hacia abajo. Una vez ya lo colocamos entonces de esta forma va a desarrollarse más adecuadamente. Así que esto ha sido mi plantita nueva que tengo acá. Me refiero a mostrarlo nuevo en el canal pero ya lo tengo hace un tiempito para poder llegar a que crezca un poquito. Acá si ustedes pueden ver también van a ver que una ya finalizó y me está sacando nuevas hojitas. Eso me encanta. Eso quiere decir que se está recuperando a la forma que yo lo compré que le hacía falta muchas muchas vitaminas. Ahora la tengo mucho más sana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!